Ahora vamos con la más completa información deportiva. El Cortuluá se prepara y planifica el partido contra Olso Marzo, compromiso que se disputará a las 7 de la noche en el estadio Francisco Rivera Escobar. Cortuluá jugará con la necesidad de ganar el partido para tomar confianza y llegar motivado el domingo contra Deportivo Pereira, ya que el torneo Águila es la prioridad para el club tulueño. Orso Marzo llega con excelentes condiciones por Copa Águila, es el líder del Grupo G, pero aún así se ubica en penúltimo en la tabla del torneo. Para los dos bandos será fundamental ganar el partido de hoy, todo con el objetivo de conseguir mejores resultados por la Copa Águila y por el torneo de la segunda división del fútbol profesional colombiano. La institución Centro Vallecaucana, los jugadores y la hinchada corazón esperan obtener el resultado que desean, pero también jugar el buen fútbol dentro de la cancha.